Buenos días director, padres de familia y profesores, soy la estudiante Estefany Benjar Gómez y tengo el honor de representar al quinto grado de primaria. El día de hoy voy a exponer el área de ciencia y tecnología. La evidencia que voy a exponer el día de hoy es los germinados. ¿Cómo se hacen los germinados? Para hacer este experimento de los germinados, los procedimientos que seguí es lavé la semilla, el día 1 lavé la semilla, lo eché al frasco de vidrio, lo tapé con la gasa y la liga y lo dejé reposar 12 horas. El día 2 lavé nuevamente la semilla, lo escurrí, lo dejé de forma diagonal en un tazón, lo cubrí y ese procedimiento lo seguí haciendo los 4 días siguientes. Y ya la semilla tenía un pequeño brote. En el día 3, aquí como puede ver, la semilla ya tiene un brote más grande. En el día 4, ya tiene la semilla, el brote está más grande y ya tiene hojitas y raíces. En el día 5, ya tiene más hojas y raíces y su talleta más grande y ya está listo para consumirlo ese día, ya que nos hace más fuerte. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.